Se le puede, seguimos con los corridones aquí bajo las cámaras de mi compa Paco, como no viejo De las composiciones de mi compa Brian, esto que dice, a temprana edad, son y dice, jale ese viejo A muy temprana edad empecé a mover el jale El dinero se ocupaba y yo tuve que chingarele Oloramos y las cosas siempre se duraba a tiarele Así pienso mis orejas que aquí voy a contarle Mi familia no sabía del jale que andaba metido Lo sentía en la sangre que si era mi destino Andar entre la lombra todas las horas del día Ser la manzana podrida de toda la familia Se ven pasa traicioneros por donde yo camino Queriendo tumbarme pero nunca lo han podido Las semillas andan cerca ni pa' que voy a decirlo La sangre muy traicionera ya se ve lo que le digo De cicatrices no se olvida de mi mente está conmigo Mi madre llorando por el camino que he escogido De escuchar todo eso se puso muy triste Me corrieron de la casa solo tenía quince Me la rifo y aquí sigo el greñase Me apudo pa' el que lo quiera saber Este es el salgo de mi vida y es todo lo que diré Me fui relacionando con el seco TN que fue mi primer gale cuando yo le entré al carter Fue en Ciudad Guzmán y Movi empezó con los paquetes Por modesto y Kenza que ha navegado también Hay un amigo que estimo que se la rifo macizo Claro no se me olvidan todas conmigo Su nombre es el Rafa y ha sido mi fiel amigo Si se meten con él se la dieran conmigo Escute algo de mi vida y de mis inicios Aquí he estado pendiente con el cartel de Jalisco Con ese racano y yo a que sigo Retejando la plaza de todos los enemigos Ya les vuelvo a decir El greñase mi apodo pa' el que lo quiera saber Ya me voy y me despido porque no me la veré Ahí quedó el tiro